maldiciones urbi et orbi petro se cree con la potestad de papa negro para maldecir urbi et orbi a todos los oligarcas por esclavistas y a los negros que se atreven a ser conservadores columna de alberto velasquez martínez hasta cuando durará la estrategia de petro de venderse atacando porque ante la investigación en el consejo electoral avalada en la competencia que le reconoció el consejo de estado para investigar su campaña presidencial por delitos electorales vuelve con la cantaleta de que se está bravando un golpe de estado como prólogo a su vaticinio de terror institucional en el choco atacó a las periodistas que excrepan de su gestión calificándolas de muñecas de la mafia y para extender sus agravios se creen con la potestad de papa negro para maldecir urbi et orbi a todos los oligarcas por esclavistas y a los negros que se atreven a ser conservadores dispara con el prenecí de hombre desesperado moviéndose con frases deshilachadas e incongruentes antes de las vaciadas consuetudinarias había logrado un pacto o acaso un chantaje con los banqueros para desembolsar 55 billones que estimulan algunos puentes productivos con ese acuerdo se evitaría imponerle a la banca las inversiones porzosas en actividades económicas salidas del paletre presidencial horas después desató una polémica con su idea de emitir dinero para poder pagar los 300 millones de pesos equivalente a más del 50 por ciento del presupuesto nacional que según la procuraduría adeuda el estado colombiano las víctimas del conflicto armado se equivoca de cabo a rabo planteando esa misión no sólo tóxica para la lucha contra la inflación sino perjudicial como mensaje a la comunidad financiera internacional a las agencias calificadoras de riesgo y a los inversionistas por años ya la puga el ahorro privado colombiano hacia el exterior según portafolio va disparada en más del 80 por ciento frente al año 2023 la incertidumbre ha sido su mejor acicate en contraste en igual periodo de tiempo la inversión extranjera cifras del banco la república baja en más de 1.300 millones de dólares de activar esa explosión inflacionaria manipulando a su antojo el aguacero monetario compraría colombia matrícula para entrar en el exclusivo y poco honroso club de países que como venezuela y antes argentina han sido ejemplos de hiperinflación de noche improvisación afortunadamente el banco la república según mandato constitucional es autónomo en sus decisiones económicas no sólo maneja la política cambiaria crediticia monetaria sino que tiene la obligación perentoria de velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda además tan actual la propuesta sería ponerle una suculenta y apetecible torta a los ratones que merodean por la casona presidencial dejando tan sólo las obras para reparar a quienes fueron víctimas de la violencia de la subversión y también del estado en todas sus modalidades para tranquilidad de los colombianos que aún no asimilan los sobresaltos causados por el populista la decisión de poner en acción la maquinita del banco emisor para imprimir billetes no es tan fácil debe adoptar la subjunta directiva por unanimidad siempre que no encuentre petro algún resquicio jurídico para mañar la norma y retorcerle pescuezo a la carta y con ella presionar algunos de sus miembros con padres o dejados que están dentro del catecismo petrista para crear el caos